Un joven de 20 años de edad perdió la vida luego de sufrir un trágico accidente de tránsito la mañana de este lunes festivo 1 de mayo en la vía que une el corregimiento de Arjona con el casco urbano del municipio de Astrea, centro del Cesar. La información de las autoridades da cuenta que el siniestro vial en que un hombre identificado como Brian Yesid Morales Rico perdió la vida se produjo en el kilómetro 2 de la vía Astrea-Arjona a la altura de la finca El Baloto. Morales Rico, quien era oriundo de Astrea, se movilizaba en una motocicleta Bayag Pulsar de placas AJT-24D. La información señala que al parecer el accidente fue derivado por el mal estado de la vía y la impericia en el manejo del vehículo. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad, sencilla, todas con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, Los Caciques.